Vamos a hablar con Gustavo Franquet, que es abogado y está en esta causa. Gustavo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamar. No, gracias a vos. Necesitamos para que nos actualices porque la verdad es que uno pensaba, está bien, es la ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, y si bien ha perdido la interna, todavía evidentemente hay cosas que no se quieren hablar, en los grandes medios y en la mayoría, y pasan muchas cosas, pero que muera un militante pisado por un policía en el obelisco es noticia, y pasó el tiempo y no sabemos nada, así que te necesitamos, Gustavo, ¿en qué quedó? ¿En qué está la cosa? Bueno, la cosa está tan mal como el primer día, y además hay que decir que, bueno, en este contexto en el cual, si esperamos un poco, no sé, Larreta va a terminar siendo un progresista o algo así, porque como hay gente mucho peor, y él ha perdido la interna, entonces resulta que ahora, solo falta que algunos digan que, bueno, que Larreta en el sentido no es tan malo. Larreta es parte de este sistema, obviamente protagonista del sistema criminal, del sistema criminal que se llevó la vida de Facundo, y sobre todo, y sobre todo, y recalco, no sé, cada una de las palabras, sobre todo del sistema, ¿no?, del sistema, que funciona como un sistema que es criminal y que incluye, por supuesto, al ser el sistema no solamente al poder político o al poder ejecutivo, en este caso de la sociedad, sino al poder judicial, por ejemplo, ¿no?, todo funciona en consonancia, y todo funciona en definitiva en complicidad, ¿no?, pero en realidad es más allá de la complicidad, no hace falta que se pongan de acuerdo, funcionan aceitadamente. En el primer momento, vos escuchabas lo que decías respecto a la autopsia, ¿no?, que se comentaba en el diario, en realidad, en el momento en el que viene, en realidad ese informe de autopsia tiene una historia en sí mismo, que además es bastante simplificadora de lo que vino después en la Fiscalía, que está a cargo de la investigación y el Poder Judicial. Un par de horas después, desde el obelisco mismo, yo llamé a la Fiscal, porque alguien me consiguió el teléfono celular de ella, y llamé a la Fiscal, y le dije que nosotros queríamos participar con un perito en la autopsia. Dijo, no, eso es imposible porque la autopsia se realiza en la morgue a medida que van a llegar a los cuerpos, y entonces no hay manera de saber cómo se hace, la hacen cuando ellos lo quieren, etcétera, etcétera. Le dije, bueno, mire, entonces, obviamente, queremos hablar inmediatamente con usted. Me dijo, no, yo lo puedo recibir mañana a las 11 de la mañana. Fuimos a las 11 de la mañana, el día siguiente, en agosto, volvimos a plantear, lo primero que le planteamos fue, queremos participar de la autopsia, con un perito, me dijo, la autopsia ya está hecha. Después, en realidad, verificamos más adelante que en realidad se estaba haciendo en ese momento, cuando estábamos hablando. Pero además, después, en el expediente, sin ningún tipo de problema, no es que la fiscal después se tomó un trabajo para ocultar nada, hasta ahí el expediente, descubrimos que, seguramente un par de horas después que yo hablé con ella, nos llamaron de la Policía Federal y dijeron, mire, queremos saber si va a participar un perito de parte en la autopsia. Y ella dijo, no, 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 hagan autopsia. Y a la mañana siguiente, a primera hora, del amor, le enviaron un escrito al fiscal, diciéndole, bueno, estamos para hacer la autopsia, pero queremos saber si va a haber un perito de parte. Y ella dijo, no, 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 hagan autopsia. Después de eso, con el resultado de la autopsia, ella inmediatamente sacó un comunicado de prensa, extrayendo parte, digamos, del contexto, obviamente, de la autopsia, que apuntaban a las causales de las muertes según la autopsia. Hace poco tuvimos la oportunidad de recibir la partida de defunción de Facundo. Y entonces vemos que ahí figura una cuestión de cardiopatía o de accidente cardíaco. Entonces fuimos al... Porque además, bueno, hay otros errores en la partida de defunción que hace que, por ejemplo, los juzgados, tanto el interviniente como el juzgado de aquel, donde se llevó adelante el juicio por tradición, en su momento, requirieron al rejeito civil que entregue la partida de defunción. Y la respuesta del rejeito civil fue, no, acá no hay ninguna partida de defunción en el nombre de Facundo Molar y con ese número de adentro. Efectivamente, porque nunca pusieron en el DNI, por cuestiones absurdas, burocráticas, que son muy largas de relatar, pero además porque, por supuesto, equivocaron el apellido, en vez de por los morales, pusieron morales. Entonces, por lo tanto, si bien solo tenemos la partida de defunción, porque la entregó a la casa de espelios, el rejeito civil, después de un bastante tiempo, lo concreto es que cuando el pide que la busque, me la encuentro. Pero, cuando fuimos a hablar de la ratificación de esa partida de defunción, decimos, mire, además acá se figura como accidente cardíaco, cuando además en la autopsia figura el tema de, que usted ha mencionado, el derrame tumoral, que eso tiene que ver con, como ha establecido en una lectura de la autopsia, el perito, un perito de parte, el doctor Rossi, tiene que ver con, justamente es compatible con la asfixia, a la que fue suministro de Facundo. Nos dicen, no, no, pero nosotros siempre ponemos la causa directa, que es la primera que figura ahí, en la autopsia, y lo demás no lo ponemos. Pero bueno, ¿lo van a identificar? No, 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 no se pone nada más que eso. O sea, ahí en la autopsia se duran dos causas de muerte, sino dos. O sea, no estoy, no entiendo ni estoy quitando ni agregando, dos causas de muerte. Pero en la partida de defunción pone una sola. Así funciona todo el sistema. Después de eso, nosotros, bueno, una demora importante, porque el papá de Facundo vive en Trevely, en Ekely, volvió lo más rápido que pudo a su casa, y ahí está tratando de salir adelante, y con su familia. Pero, bueno, el problema es que, además, para continuar adelante con el proceso, nosotros necesitamos una de dos, o que él firme cada papel que nosotros sentimos en el jugado, o que nos dé un poder. Bueno, estuvimos en el trámite de que nos dé el poder, de presentarlo en el jugado y todo, así que, por decir, no hace demasiado, estamos pudiendo intervenir en el caso, en el pendiente. Que nos presenta varios problemas. La verdad, sinceramente, estamos bastante amargados, porque la verdad que nos presenta varios problemas. El primer problema, obviamente, es que la fiscalía no investiga absolutamente nada, tiene ningún interés en investigar, no ha conseguido todavía, no ha pedido todavía, ni ha exigido, las listas de todos los policías que intervinieron, se ha pasado acumulando de videos de las cámaras alrededor del oblico, en horas y horas y horas, y esto lo menciono, porque justamente uno de los problemas que tenemos, es que la policía que asesinó a Facundo, que no son ningunos improvisados, y que saben lo que hacen, da la impresión, si uno mira así, superficialmente, el accionar de esta gente, da la impresión de que ellos crean un cordón para, porque ellos capturan a varios militantes, y después, como que crean un cordón de la buena infantería, crean un cordón, aparentemente para proteger de que el resto de los participantes de la humanización no los arrebate a los detenidos. Eso parecería superficialmente que es lo que ocurre, pero en realidad, nos damos cuenta que lo que ocurre es que están tapando lo que ocurre. En realidad, el sentido de la acumulación de policías en cordón alrededor de lo que están haciendo en el suelo con Facundo y con los demás, particularmente con Facundo, es que no podamos tener imágenes claras de lo que ellos están haciendo atrás de ese cordón. Y ese es uno de los problemas que tenemos todavía. El perito nos manifiesta que él entiende que hay detalles en la autopsia que son absolutamente compatibles con un proceso de asfixia, pero que necesita imágenes claras, digamos, o necesitan ajenas. Vamos a ver cuando finalmente terminemos este tortuoso trabajo que están haciendo los militantes de examinar horas y horas y horas de video para ver dónde encontramos algún tipo de elemento que sea útil. Y nada, ver lo que el perito nos decía, yo tengo que compatibilizar las dos cosas, las imágenes con los resultados de la autopsia. Y las imágenes, la verdad, que lo que nos muestran es un accionar muy planificado, donde ellos lo que hacen es justamente. Claro, después uno ve, y los policías lo saben, que están la famosa historia de las cámaras que nos vigilan todo el día y nos firman todo el día. Bueno, ¿qué es lo que hacen los policías? Justamente. Generan un doldo hecho por sus cuerpos y alrededor y entonces no es imposible ver lo que están haciendo con Facundo prácticamente. Solamente se quiebra cuando la periodista, que creo que todos han visto el video, se acerca, que además, por supuesto, ahí hay policías que intentan apartarla permanentemente y ella alcanza. Pero claro, cuando ella llega, y ahí es muy fuerte el video que ella graba, cuando ella llega ya Facundo se está asfixiando. Y ellos ya están en la actitud de abandonar la espalda de Facundo en la cual estaban subidos para, a partir de que de eso, de que ella grita se está poniendo violeta, se está asfixiando, ahí lo dan vuelta y bueno, y hacen todo una cuestión de que supuestamente lo querían terminar y todo, después, otro elemento que toman en cuenta es que la ambulancia apareció de 45 minutos después, etcétera, etcétera. No es solamente el crimen, sino como suele suceder en los asesinatos que cometen las fuerzas estatales, la clave nunca es solamente el crimen, sino el tribunimiento, el sistema que encubre y que tapa y que tira tierra sobre esos climatos. Sí, tal cual, queda clarísimo el encubrimiento, las maniobras, el accionar de la policía y del Poder Judicial y una de las preguntas anteriores que todavía nos hacemos es el porqué de este asesinato, porque, a ver, está bien, a esta gente matarse, evidentemente, no les mueve un pelo, pero, ¿por qué? Porque no le conviene tampoco tener un muerto en el obelisco y era una manifestación pequeña que ya se estaban yendo y hay alguna narrativa del porqué van a detenerlo y finalmente asesinar a Facundo. Sí, a ver, a los hechos, digamos, no podemos repetir respecto al tema de que no les conviene. Ellos tienen, justamente, el coro de los medios de comunicación salió a... Yo recibí de un familiar esos días y, acuérdense que, obviamente, eran el fin de semana del paso, que fueron tan catastróficas para la reta, yo recibí un sire, con los colores del macrismo, diciendo algo así como matan a una mujer en el Chaco y no dicen nada, matan a a una niña en la luz y ellos no dicen nada y, bueno, una cosa así, o sea, todos los crímenes que el macrismo atribuye al alquilerismo, al peronismo, se mueve en un ataque cardíaco un guerrillero de la FARC en el obelisco y los, creo que decían los peronchos, querían salir a romper todo, hacerlos mierda, qué sé yo, ¿no? Sí. O sea que, así fue, hasta ese nivel llegó, digamos, la, el operativo, digamos, de ningunear y de sacar del medio la cuestión Facundo Molares como un crimen cometido en ese momento preciso. Ahora, ¿por qué se comete el crimen? Bueno, en realidad nosotros, obviamente, lo que podemos hacer es especular. Yo, dice, en el primer momento sigo sosteniendo, yo soy enemigo de las teorías conspirativas y todas esas cosas, creo que son perniciosas. Ahora, nosotros, nosotros como abogados, además que intervenimos en el proceso de tradición, nos llama, o sea, no, 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 no podemos olvidar de que permanentemente, el primer momento en que fue detenido Facundo, y tenemos suficientes pruebas en el expediente, pero también en entrevistas que tuvimos, por ejemplo, con la entonces interventora del Servicio de Administración Federal, tenemos, como ustedes recuerdan, están leyendo en los archivos, las declaraciones que hizo Aníbal Fernández, el ministro en el momento de la detención de Facundo, y eso siempre, 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 bueno, siguiendo la tesis de la persecución de Colombia, que, ¿no?, que, finalmente, por supuesto, después de que el Poder Judicial argentino, el juez, nos rechazara cualquier tipo de hipótesis que nosotros planteamos, y además, nos rechazara verificarla, sobre todo, en Colombia, se negó a comunicarse con la jurisdicción especial para la paz de Colombia, y decidió que era procedente la extradición, cuando nosotros lo dijimos en el primer momento, quienes piden la extradición no tienen competencia para pedirla, es un claro caso de persecución donde un sector, o como he dicho, donde el Poder Judicial ordinario, el Fueblo Ordinario Penal de Colombia, la Fiscalía, y los juzgados penales, que están apartados de la cuestión de los eventuales delitos, o de las causas penales abiertas a raíz del conflicto interno en Colombia, por la constitución, por leyes, por el acuerdo de paz, y por la constitución de la jurisdicción especial para la paz, para tratar todos esos casos, ellos no tienen competencia, sin embargo, lo tuvieron ocho meses junto con el juzgado federal de aquel, con el Poder Judicial argentino, ocho meses detenidos a Facundo, solamente con ánimo de persecución. Le dijimos que era todo eso, y vimos el expediente que mandó Colombia, y Colombia, bueno, Colombia dice que es un sujeto peligroso, que vemos que está ligado a la disidencia de la FARC, y por lo tanto hay que sacarlo de la jurisdicción especial de la paz y hay que perseguirlo. Y aquí, permanentemente en el expediente, permanentemente en las declaraciones de, bueno, de Darío Fernández, como dije, en lo que manifestó el Servicio de la Secretaría Federal, tanto en el expediente como fuera de él, siempre se consideró a Facundo un elemento absolutamente peligroso, siempre, las referencias fueron a informa e inteligencia, que no se sabe de dónde salieron, una clara cooperación entre los servicios de institución sea, diría, colombianos y argentinos, seguro, pero también los que manejan, los que por ejemplo hicieron que uno de los abogados que construyó el proceso de la paz en La Habana, un prestigioso abogado colombiano de los derechos humanos, no estamos hablando de ningún exgerrillero ni nada por el estilo, fuera expulsado de Seiza en aquel momento, ¿no? estamos hablando del año pasado, desgraciadamente, fue expulsado de Seiza sin explicaciones por el solo hecho de haber sido abogado parte del proceso de paz, y eso es una cosa y ahí a esto voy, a lo supranacional, a la colaboración entre servicios de inteligencia por encima incluso de Colombia y de Argentina para que ocurran estas cosas, o sea, que alguien explique todavía no han dado la explicación de los compañeros del CES y en aquel momento tomaron el caso, la investigación y la denuncia y todo del abogado colombiano que estaba indignado y quería, por supuesto, seguir adelante con la denuncia, pero nadie ha dado ninguna explicación de por qué razón a un abogado de derechos humanos de Colombia lo expulsaron desde Seiza. Bueno, esas cosas pasaron todo el tiempo en el caso de Facundo y todo el tiempo hay referencia a informe de servicios de inteligencia, la interventora del CES diciendo nosotros sabemos perfectamente que Facundo Molar es una persona con capacidad de convicción, con capacidad de organización, que no solamente se puede adoctrinar, hablando en esos términos y por supuesto llevando el CES inmediatamente lo sacó de la cárcel de Sten sin consultar al juez sin consultar a nadie y se lo llevó a la cárcel de Rawson de máxima seguridad. Y después se le daban sistemáticamente a que al final bueno, el servicio de inteligencia además negó sus problemas de salud y además se le daban sistemáticamente la propia interventora a trasladarlo a Facundo a Seiza donde podía ser mejor atendido donde además podía estar acompañado de seguridad sistemáticamente hasta que bueno la presión no pudieron aguantarla digamos tuvieron que resolver eso la presión de la violencia de los humanos la presión de los familiares la presión de la movilización de la militancia y lo mismo bueno, ocurre con las declaraciones que mencioné de Daniel Fernández entonces ¿qué decimos nosotros? y la verdad que nos cuesta creer en accidentes no, no eso es lo que desgraciadamente hay uno, insisto repudio las teorías conspirativas pero desgraciadamente a veces hay accidentes entre comillas que pasan sobre determinadas personas que uno ya no es muy difícil creer que son accidentes entonces y además hay una cuestión que conocemos todos como militantes en algunos casos por haber actuado o actuar como referente de algunas organizaciones que se movilizan y que hacen actividades y todo y nosotros somos todos conscientes cualquiera de nosotros es consciente de que la policía siempre sabe con quién estamos que está tratando sabe exactamente quiénes somos qué responsabilidades tenemos en la gente que se moviliza etcétera etcétera no se equivocan cuando se dirigen a los que ellos entienden o tienen información de que son los referentes hasta con nombre y apellido entonces sabían perfectamente que no había facundo de Molares podrían también tranquilamente saber cuáles eran sus antecedentes médicos porque ha sido ventilado profusamente y ha intervenido como dice servicio penitenciario ha sido objeto de debate etcétera y además todos saben que los problemas de salud que arrastraba Facundo digamos fundamentalmente no son no fueron derivados de su vida en Colombia sino de la detención el fusilamiento y todo lo que le pasó en Bolivia donde fue a trabajar como fotoperiodista y fue baleado donde estuvo atado en una cama en el hospital casi se muere y se quedó con secuela y pudo ser rescatado gracias a una decisión militante así que bueno nada entonces es difícil creer ahora ¿por qué? ¿por qué en ese momento? bueno ya son pero diría que ¿por qué? bueno porque el Facundo era Facundo porque el Facundo era un objetivo para mucha gente entonces es muy difícil y viendo no solamente la manera que se comportó la policía además que sinceramente además nos han reprimido a los que somos militantes mil veces y además siempre uno desgraciadamente muchas veces nos ha pasado a atravesar por etapas que no son para nada lejanas hasta ahora mismo le pasa a muchos que salen en la calle a portar y no saben si van a volver a su casa pero la verdad que es inusitado una actividad sin cortar el tránsito porque la poca gente la pasoleta del obelisco las aplicaciones que le traen al expediente las policías son ridículas las policías hacen bueno aparecen en el Estado de Israel dicen no, no lo que pasó fue así lo que pasó fue que ellos vinieron con muchas mujeres y niños a las que usaban como escudos incluso con carritos de bebé las pusieron adelante y atrás de esos carritos de bebé y esas mujeres y esos niños vimos que estaban preparándose para quemar una caja una urna de cartón entonces ante el peligro que significaba que pudieran prender fuego una caja de cartón estuvieron atentos y cuando vimos a un sujeto que sacaba una botella de alcohol vaya a saber bueno supongo una botella de alcohol que diría alcohol la vista de ahí la de las policías le permitió visualizarlo entonces nos abalanzamos a quitarse la comisaria y entonces se produjo un forcejeo en el cual intervinieron las mujeres y algunos de los militantes para impedir el accionar de la fuerza de seguridad y entonces obviamente vino la guardia de infantería los movió a palo a todos mató a uno y se nos llamó a presos a varios más esa es la explicación de lo que sucedió la oficina de lo que sucedió en el gobierno entonces la verdad que se puede pensar que se puede pensar si no está clarísimo cuando va a haber novedades en este tortuoso camino hacia ojalá la justicia en este caso no las novedades evidentemente las vamos a tener que producir nosotros y y bueno vamos a ver cómo nos va con la con la cuestión de la pericia la cuestión de encontrar seguimos trabajando en encontrar pidiendo a militantes que estuvieron en ese lugar a ver si algunas de las imágenes que ellos tienen superan las que hasta ahora hemos conseguido las de en general las cámaras de seguridad de la ciudad no se ven para nada como dije porque la policía actuó con la inteligencia de que tenían que evitar que fueran firmados todo lo que hacía pero bueno eso también dificultó el acceso a cualquier fotografía por parte de los que se los militancias la gente que estaba ahí que sacó fotos tenemos que ver trabajar eso para presentar un informe sólido estamos ahora pidiendo el listado eso lo habíamos hablado también con la gente de la defensoría de la ciudad que intervino en el expediente y se le permitió el juzgado permitió que tuviera acceso al expediente y manifestamos que no vemos en el expediente ningún intento de la fiscalía por identificar sacándolo como dice los comisarios que declaran no en el expediente sino que declaran en el expediente que se abre por la acusación contra los militantes detenidos comenté antes el alcohol y todo eso pero no no se identifica bueno no se ha pedido todavía lo vamos a hacer nosotros estamos haciendo en realidad pero hay más y otra cuestión y es que nosotros obviamente vamos a presentar los testimonios creemos que lo que en realidad estamos esperando a ver si conseguimos resolver la cuestión de las imágenes y de la pericia la combinación de la pericia sobre la autopsia con las imágenes pero vamos a presentar acompañando todo eso los testimonios los que vieron efectivamente lo que pasaba particularmente entre otros de las personas que fueron detenidas que estaban al lado de Facundo aplastadas igual que él boca abajo con piernas sobre los cuerpos y de la periodista que le acercó a filmar más allá de lo que filmó y lo que pudo ella ver y bueno cuando tengamos todo eso más o menos ordenado determinado digamos en el sentido de que bueno no es sencillo digamos construir todo eso bueno después tendremos que presentarlo para que para que para que se utilice para vamos a pedir seguramente para que tengamos identificados los policías por lo menos los que intervieron directamente que se los llame a declaración obligatoria obviamente no como testigo ni a eso y ahí veremos que esto toma la fiscalía por ahora la fiscalía como dije es más cuando tuvimos el poder de Hugo Molar el papá de Facundo para poder directamente nosotros como apoderados intervenir y hacer presentaciones en la causa lo primero que hicimos fue pedir la devolución de las pertenencias y la fiscalía le dijeron ah las pertenencias ah no debe estar en la policía entonces fueron se le reclamaron a la policía ahora lo digo ya estamos hablando de hace 15 o 20 días o sea estamos hablando un poco más pero un par de meses después de todo entonces le pidieron las pertenencias a la policía cuando le piden las pertenencias ven que las pertenencias es en celular de Facundo ah entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer mandó la fiscalía a hacer una pericia sobre el celular de Facundo no sé exactamente cuál sería la función del celular de Facundo que obviamente no lo usó cuando fue atacado cuando fue aplastado pero sí sabemos cuál es la intención la intención es que no tener acceso nosotros a ese celular y si otra vez someterlo a estudios de inteligencia etcétera etcétera por parte de las fuerzas de seguridad obviamente como remarcar que es irónico la seguridad de ellos en todo caso lo concreto es que se apoderaron del celular y se dieron cuenta que estaba y entonces se apoderaron obviamente quitándonos la posibilidad de tener el celular en la mano hasta que ellos lo hayan peritado Gustavo te agradecemos muchísimo por este tiempo por actualizarnos en esta causa que nos interesa y seguimos atentos hasta que haya novedades muchas gracias no gracias a ustedes hay otros periodistas que también nos consultan y bueno desgraciadamente todavía es difícil en la causa así planteada y avanzar con no ser resultado particularmente difícil avanzar con novedades justamente pero las va a haber vamos a hacer todo lo posible un abrazo grande no lo sé